En el vídeo de hoy voy a intentar instalar Windows 10 en un pendrive y trabajar sobre este antiguo Pentium 4. Según los requerimientos mínimos sí que podría, pero ¿qué tal va a funcionar? Pues como veis aquí en la mesa tengo esta antigua placa, este es el equipo, es una placa recuperada de un HP Compact, que encontré en la basura, como no, el cual estaba muy deteriorado y ahora lo veis muy limpito, pero estaba muy hecho polvo. Lleva un procesador Pentium 4 a 3 GHz con tecnología HT, RAM de 1 GB de DR2, el sonido integrado de Realtec y los gráficos también integrados de la marca Radeon, de la serie 1000, que comparte 256 MB de memoria de vídeo con la memoria RAM de sistema, eso nos va a perjudicar bastante, al no ser una placa dedicada. El procesador realmente es un procesador bastante potente, funciona muy bien cuando le he instalado el Windows XP con el Servipack 3. Y aquí tenemos los módulos de memoria, que vamos a pinchar dos de 512 MB cada uno, puesto que solo tenemos dos ranuras libres en esta placa. Como decía el procesador en su época, al llevar la tecnología HT era bastante bueno, pero claro, Windows 10 dice que el requerimiento mínimo es de 1 GHz de velocidad, el microprocesador, 1 GB o 2 GB para Windows 10, versión 32-bit o 64-bit. Y como veis, esta placa lleva dos puertos SATA, típico puerto IDE, otro para disquetera, dos ranuras para RAM, tres puertos PCI normal y un puerto PCI Express. Y por aquí tenemos las típicas salidas y entradas de PS2, VGA, el Ethernet, dos puertos USB 2.0 y las salidas y entradas de la tarjeta de sonido integrada. Bueno, pues esto es todo. No vamos a montar mucho follón de cables, simplemente voy a instalar Windows 10 en un pendrive, que ahora pues vendrá la segunda parte del tutorial del vídeo, que va a ser cómo instalar un sistema operativo en un pendrive. Ahí tenéis la fuente de alimentación que voy a emplear, que es de 450 vatios. Y vamos a ir conectando las pocas cosas que va a llevar este equipo para hacer la prueba. Vamos a pinchar los módulos de memoria al revés, haciendo coincidir por las pestañitas que lleva, ya sabéis, y fijándolo bien. Las ranuras de la memoria RAM, pues tienen que estar bastante bien limpias, porque si no lo están, pues puede tener fallos y no arrancar correctamente el ordenador. Eso me ha pasado ya alguna vez. Así como la pila de la BIOS, que es muy importante también. Esto lo recuperé también del gabinete original, que es el botón de encendido. Vamos a la zona del panel, que es esta de aquí, de la izquierda a abajo, y lo conectamos ahí. Eso nos va a dar la comodidad de poder encender ya con un botón. Si no, pues tendrías que hacer un puente buscando los dos pines de encendido y haciendo un puente con él, pues yo que sé, con un destornillador o cualquier otro utensilio metálico. Bien, ya tenemos esto conectado, la fuente también. Pues vamos a crear un Windows to Go. ¿Cómo se crea un Windows to Go? Esto es una unidad extraíble. Podemos instalar un sistema operativo para podernoslo llevar por ahí. Lo primero que vamos a hacer es descargar Rufus, que es un programa que yo creo que todo el mundo lo conocerá ya. Además es gratuito. Yo me vengo aquí a este segundo enlace. Buscamos la última versión de Rufus, en este caso la 3.15. No hace falta además instalar este programa. Conforme lo descargamos, pues lo podemos ejecutar. Aquí nos sale ya el botón de descarga, como veis en verde. Aquí, pues nada, lo descargamos, lo buscamos en nuestro equipo. Luego formateamos nuestro pendrive. Yo me aconsejaría que fuera más de 16 GB de capacidad el pendrive que usemos para esto. Yo tengo aquí uno de 60 GB. Ya lo tengo formateado, con lo cual nada. Y abrimos Rufus. Y aquí en Rufus, pues vemos varias opciones. El dispositivo USB, en este caso es este. Tener cuidado, tenéis que seleccionar el dispositivo donde queréis montar la imagen. Luego buscamos nuestra imagen de Windows. Yo la tengo aquí en descargas. Tengo varias imágenes. Voy a coger la de Windows 10 profesional de 64 bits. Y la montamos en el programa. El siguiente paso, bueno, comprobamos que esté montada. El siguiente paso, este es muy importante, las opciones de imagen. Tenemos que buscar la que pone Windows to Go. Porque la otra nos va a hacer un instalador de Windows. Vale, pondremos el USB y nos meterá un instalador. Pero si queremos instalar el propio sistema operativo, tiene que ser Windows to Go. Y en el esquema de partición vamos a coger MBR. Porque es la más compatible con equipos antiguos. Lo demás lo dejamos como está. Si queremos poner una etiqueta de volumen, pues ponemos la que queramos. Yo voy a poner por Windows 10 para saber de qué se trata de que tengo instalado Windows 10 en este pendrive. Sistema de archivos NTFS. Entonces, NTFS y para adelante. Le damos a empezar. Tendremos que esperar un rato. A esto le damos todo a aceptar. Sí, sí, sí. Sí que va a borrar el pendrive. Bla, 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 bla. Y para adelante. Y esperamos. Porque esto pues tardará, depende del equipo que tengáis, pues tardará más o menos tiempo. Claro. Pues una vez todo conectado, es el momento del momento de la verdad. Vamos a iniciar el PC pulsando el botoncito. Y a ver si da la señal. Ahí la tenéis. Vamos a intentar enfocar un poco por aquí. Aquí tenemos labios. Os voy a dar un poco una idea del equipo que os comentaba antes. No se había dicho que... Bueno, ahí tenéis el ruido del ventilador. Lo he dejado para que lo escuchéis. De vez en cuando pego unos acelerones. Bien, como veis no tenemos ni unidades de disco duro. Ni de ningún otro. Ni de DVD conectado. Nada. Cero. Ninguno. Veis que la memoria, aquí abajo, el total son dos módulos de 156. 512, con lo cual es un giga. Y la velocidad de la CPU es un Pentium 4 a 3 gigahercios. Bien. Creo que esta placa va a detectar perfectamente, sin problema, el USB. Nuestro pendrive. Que lo tengo por aquí, con la instalación de Windows 10. Así que ahora voy a apagar el equipo de nuevo. Voy a pinchar el pendrive y a ver qué pasa. He pinchado en la unidad de USB y volvemos a arrancar el equipo. La tarjeta gráfica integrada es una ATI, que no os lo había dicho. Y este mensaje de error que aparece aquí, el ventilador, el sistema ha fallado. Es tan sencillo como que aquí normalmente va conectado el ventilador del gabinete, de la caja. Y como no lo tengo conectado, pues bueno, la placa lo detecta y me arroja ese error. Pero vamos, le damos al C2 y pa'lante. Ya nos ha detectado el USB. Como no queremos ingresar a la BIOS, dejamos que el ordenador continúe su proceso y a ver qué pasa. Lo pasaré a cámara rápida porque tarda bastante en iniciar Windows 10. Bueno, pues aquí un buen rato más tarde, por fin, está iniciando la pantalla de presentación de Windows. Ha tenido que hacer las típicas configuraciones, reconocer el hardware en este caso. La tarjeta gráfica, que no os he dicho la que lleva integrada, o si yo lo he dicho, pero bueno, si no os lo vuelvo a decir. Es una ATI de la serie 1000, de 256 megas de memoria de vídeo, que las coge de la propia memoria RAM. Eso es algo malo para nosotros, porque solo tenemos un giga de RAM para ejecutar Windows. Si además nos coge memoria del sistema para la gráfica, pues mal. Pero aquí tenemos el escritorio de Windows. Vamos a darle su tiempo para que termine de cargar el sistema operativo. Bueno, aquí tenemos que parece que se ha cargado ya esto. Terminan de cargarse el resto de iconos. Y a ver si realmente esto sirve para... Para algo. Realmente, este sistema operativo, perdonad, el sonido del ventilador. Pero es que quería que lo escucharais en directo. Vamos, en directo. En la realidad, cómo se escucha esto. Me parece un reactor. A ver si conseguimos abrir algún programa. Todavía está cargando Windows. Tener en cuenta que está tirando de una unidad USB, de un pendrive. Vale, entonces, bueno, pues no es lo mismo que un disco duro dedicado. Bueno, ¿se podría mejorar el rendimiento? Pues hombre, metiéndole más memoria RAM, una tarjeta gráfica dedicada, un disco duro, con una cierta velocidad. O sea, ¿recomendaría utilizar un Pentium 4 para correr Windows 10? Pues no, evidentemente no, no es un sistema operativo. Yo recomendaría para esto, pues un XP con el Servipack 3, que va fenomenal con ese sistema operativo. Pero evidentemente, este no. Vamos a abrir, yo que sé, el WordPad. Vamos a buscar aquí en la barra de búsqueda, a ver. A ver si lo tenemos, WordPad. O no lo he instalado siquiera, porque he quitado tantos programas para que fuera un poco más rápido que lo he dejado pelado. Fijaros lo que tarda, es una barbaridad. Aquí lo tenemos, WordPad. Vamos a ejecutar el programa. Y esto, bueno, porque me está diciendo que no tengo conexión a Internet. Ya lo sé yo. Bueno, le he dado a ejecutar WordPad. Fijaros todo lo que está tardando en abrir el programa. Aquí lo tenéis. Y es el WordPad. Yo no te digo ya un juego o cualquier otra cosa. Estoy escribiendo, pero... Fijaros hasta que sale la letra el tiempo que tarda. Vale, yo creo que todavía además no ha terminado de cargar Windows. Si le dejáramos otro rato más, pues yo creo que iría un poquito más rápido. De acuerdo, pero de momento, pues fijaros que va lentísimo. Pero bueno, el Windows está aquí. Si tenéis mucha paciencia, pues podéis intentar mejorar vuestro equipo. En este caso, este tan antiguo que tengo aquí, el que os he enseñado. Pero yo no lo recomiendo. Simplemente, pues me gusta a veces llevar al extremo al hardware que tengo antiguo y quería enseñaroslo. Vamos a ver el administrador de dispositivos. Y con esto terminamos ya... El administrador de dispositivos. Aquí está. Vamos a ver si llega el punterito, porque... Aquí las órdenes se las toma con mucha calma. Tranquilito. Aquí tenemos el administrador de dispositivos. Vamos a... A ver si... Como veis, están todos los dispositivos bien instalados. No ha habido ningún problema. Windows, en este caso... Actuador de pantalla básico me lo ha reconocido. Bueno, pues nada. Procesadores. Pues como veis, es el Pentium 4 a 3 GHz. Aparece como si tuviéramos dos procesadores, pero no. Es que este Pentium 4 es el que lleva dos hilos. El HT Hyper Threathing o algo así se decía. Pero físicamente, pues no es que tengamos dos procesadores. Pero bueno, aquí aparece. Y a ver, ¿dónde se veía esto? Para que veáis la memoria RAM. Vamos a configuración. Madre mía lo que tarda esto. Bien, ya está abierto. Vamos a ver, esto era... En sistema me parece que era. A ver, sistema. Sistema, sí creo que era sistema. Vale, ya se ha abierto el sistema y ahora nos venimos a hacer KD. Y aquí lo tenéis. Nuestro equipo. La RAM instalada un giga. Y sistema operativo de 64 bits. Estamos corriendo Windows 10 profesional. Ojito, porque además no he cogido una versión más light. He cogido la que pesa, la buena, la heavy metal. La Windows 10 Pro. Aquí la tenéis. Y con esto me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues nada. Un like y os invito a suscribiros al canal. Es totalmente gratis. A mí me ayudáis mucho a seguir haciendo contenido. Y nada, hasta el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.